Firmando este acuerdo no vamos a dejar que la tinta y el papel que escribimos se degaste, sino que prácticamente vamos a ejecutar lo acordado, lo discutido y lo que nosotros entendemos que son cosas vitales, cosas importantes para el desarrollo y la verdadera de nuestras instituciones. Espero que esto sea para bien, no solamente para bien de otras instituciones, sino para bien de nuestro país, para bien del gobierno, de nuestro excelentísimo señor presidente, que ha puesto la confianza en nosotros para que marchemos a estas instituciones en un barco gigante, en una mano segura a Puerto Sánchez. De manera que nosotros tenemos la responsabilidad de marchar a Puerto Sánchez en nuestras habitaciones. Muchas gracias y vamos a trabajar. Gracias.